Más información, se viene una nueva cena del Plan Compartir. De esto vamos a hablar con Graciela Paz, que ya está en línea. Graciela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, mi exalumna, que siempre la recuerdo. Ahora estoy subilada. Graciela, bueno, trabajando y preparando una nueva cena del Plan Compartir. Sí, gracias a Dios y al grupo del Plan Compartir, que somos tan comprometidos con la obra de la parroquia. Para seguir acompañando al Padre Mariano y a los sacerdotes que estén en la parroquia, es una ayuda muy grande, un apoyo muy grande. Y hacemos el sábado 15, la segunda cena del 2023, a las 21 horas. Bien. ¿Cuáles son las características de esta cena? ¿Qué es lo que va a haber en esta oportunidad? Bueno, como menú, el de siempre. Este asado tan rico, que hace uno de los compañeros del Plan, que ahora tenemos como asador ya del año pasado a Bocha Hielo, que asan, la verdad, una maravilla. Bueno, hay que llevarse la ensalada, pero en la tarjeta está incluido el pan, el asado y el postre. Y la bebida, bueno, hay una cantina que se puso desde la parroquia y cada uno lleva la ensalada que gusta compartir esa noche. Graciela, la gente se suma, se acerca a las cenas, acompaña. Ah, la gente es maravillosa, a la cual tenemos que agradecer el acompañamiento, porque a pesar de que se pasa una noche hermosa, porque siempre hay alguien que también con su talento y con su tiempo nos regala canciones, música, bailes. Y la gente ya es como una costumbre en veintipico años que está el plan, que siempre ofrecemos un espectáculo dentro de lo que son las cenas del Plan Compartir. Y con su aporte nos está acompañando en todo lo que la parroquia necesita. Es un apoyo impresionante, incondicional de la gente. Y cada vez se suma más gente. Sí, gracias a Dios, la gente nos acompaña incondicional. Es la gente que va a la cena, gente que hace años que están. Y aparte de gente que concurre y de los que no concurren, tenemos donaciones de postres también. Y eso hay que destacar cómo está comprometida la gente con la parroquia. Y que esperemos y deseamos que nos sigan acompañando más en estos tiempos tan difíciles. Bien. Graciela, ¿ya están en venta las tarjetas? No. Ajá. Yo te voy a avisar, calculo que entre miércoles o jueves ya van a salir a la venta los talonarios. Bien. Que están ya, creo que, en impresión. El precio de la tarjeta te diría que se va a mantener, no siendo de que, bueno, me avisen antes del miércoles que ha cambiado el precio. Pero es 2.000 pesos. Bien. Por ahora. Pero creo que se va a mantener. Bien. Graciela, bueno, todos invitados entonces. Esto es el día 15, una nueva cena del Plan Compartir. Sí, y vamos a tener el acompañamiento de Angelotti, que siempre está colaborando como mozo, es el que da folclore en el salón parroquial. Ajá. Aquí se lleva músicos, cantores, bailarines. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Bien. Muchísimas gracias, como siempre, y quedamos a disposición. Listo. Lo único que, si modificáramos el precio de tarjeta, yo te comunico, Andrea, y muchísimas gracias por acordarte siempre de nosotros y de estar acompañándonos desde la prensa a la parroquia de Pehuajó. A disposición. Bueno, en nombre del Plan Compartir y del Padre Mariano y del Padre Nacho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lástima, yo digo que se nos va el Padre Mariano, pero bueno, viene un padre muy bueno que creo que es Germán Llorente, pero bueno, a Mariano se lo va a extrañar. Seguramente. Seguramente, seguramente así será, pero bueno, por supuesto que seguirá con su obra en el lugar donde le corresponde estar. Sí, sí, aparte, por algo el obispo lo ha llamado para que, si lo puede ayudar en Bragado, sí, sí, aparte es muy, muy, un padre de, no de diez, sino de cien. Bueno, adherimos y le mandamos un abrazo enorme a Mariano, que siempre nos ha permitido llevar toda la información de la parroquia a través de la radio, así que muchísimas gracias a él y el agradecimiento en nombre de la comunidad católica también. Bueno, gracias, André, y que tengan muy buenas y felices Pascuas. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Graciela Paz, una de las integrantes del Plan Compartir, hablándonos de la próxima cena, el 15 de abril. Las tarjetas se pondrán en venta esta semana, en principio por 2.000 pesos, con algún show seguramente que estará acompañando, como siempre, la actividad del Plan Compartir. Gracias. 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 Gracias.